¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate de acá! ¡Cállate de acá! ¿Qué pasa por aquí? Usted no es bien ella, esta y su hija tienen derecho a Amel y a presentarle sus respetos. Usted no, no es mi esposa y su hija es pasada. Poeta. ¿Cómo se atreve los derechos? ¡Pretírese! 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 ¡A mí se la saquea fuerza! ¡Atene! ¿Sabe lo que es usted? ¡Una ranera! ¡Aquí, pétere! ¡Una ranera! ¡Páce! 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 ¡Mamá! ¡No es mi papá! ¡Papá! ¡Papá! ¡No es mi papá! ¡Papá! ¡Papá! Gracias por ver el video.